Una cosa que te quiero contar, la venta que debemos cuidar, nuestra casa, la luz, en tu mano, la verdad, no me conllevo, corazón me quiero, esperanza y de mis sueños, hoy día para más. Bienvenidos a esta Eucaristía, presidida por don Luis, en la que Cristo nos facilita el perdón y se ofrece por todos nosotros al Padre. Unámonos a su sacrificio, alabanza y acción de gracias. Aprendamos de su palabra y aprovechemos el alimento de su cuerpo. Identifiquemos con Jesús, nuestro Maestro. Al final de esta celebración, ojalá nos sintamos llamados personalmente y enviados por la Iglesia de Valladolid como grupo de profesores de religión al mundo de la Escuela Pública Estatal. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando. Si os mantenéis en la palabra, ¿qué os anunciamos? De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a cefas, y más tarde a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos demostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, besa a esa mujer. He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados. Porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y ella le dijo, y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, me alegra que en este comienzo del curso podamos encontrarnos para realizar este acto, la Eucaristía del Señor y como fruto de la Eucaristía realizar de manera solemne, podríamos decir, el envío para la misión que estáis llamados a realizar en el ejercicio de la Eucaristía y en este gesto de la entrega de la misión, establecemos este coloquio entre lo que nosotros aportamos, lo que el Señor nos ofrece y cómo eso se encuentra para realizar desde ahí una acción. La Eucaristía es posible porque hemos venido. La Eucaristía la celebra la Iglesia y la Iglesia es una asamblea de llamados. Hemos venido y traemos el fruto de nuestro trabajo. Trayendo el fruto de nuestro trabajo, se realiza un encuentro, un encuentro en la mesa del admirable intercambio. Nosotros ponemos el fruto de nuestro trabajo y el Señor, como cabeza de este cuerpo que trabaja, como siervo de todos, se hace presente en la figura del ministro ordenado, invoca al Espíritu Santo y lo que es el fruto de nuestro trabajo, que por cierto no podría ser si no fuera también don de Dios. Don de Dios vuestras cualidades, don de Dios vuestra vida, don de Dios vuestra disponibilidad, don de Dios vuestras competencias, por ser políticamente correcto con la Lomloen, don de Dios y fruto del trabajo, se pone en el altar. El Señor lo asume, lo levanta, lo ofrece e invoca al Espíritu Santo y el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Nos es entregado este cuerpo después del admirable intercambio. Que desde dentro de nosotros quiere vivir y actuar y enviados, somos llamados a realizar esta entrega. Que se realiza en el mismo trabajo que adquiere ahora una nueva dimensión. Ser profesor de religión es un trabajo legítimo a través del cual hombres y mujeres pues se ganan el pan de cada día, podríamos decir. Es un trabajo legítimo a través del cual ciudadanos participan en el estado del bienestar, en su organización y su desarrollo y desde ahí contribuyen, en vuestro caso, a que uno de los pilares del estado del bienestar, la educación, pueda llevarse a cabo. Es un trabajo y es un acto ciudadano. Pero además nosotros, en este admirable intercambio, decimos que se trata también de una misión. Una misión que no anula el trabajo. Una misión que no reduce la conciencia ciudadana. Sino que le da esta dimensión nueva que transforma el trabajo y ensancha la ciudadanía. Lo hacemos sabiendo que esta misión forma parte dentro de lo que es la misión de la Iglesia, de lo que pudiéramos denominar dentro de la triple misión de la Iglesia. Misión de anuncio de palabra, misión de santificación, de liturgia, misión de caridad y de acompañamiento en la peregrinación. Vuestra misión se sitúa dentro del ministerio de la palabra. Por eso es importante acoger lo que dice hoy el apóstol Pablo en la carta a los corintios. En el que nos recuerda el Evangelio que nos ha anunciado y que vosotros aceptasteis. El Evangelio que tiene un corazón. Que Jesucristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado según las Escrituras. Y vive en la Iglesia para anunciar el reino de Dios. Vuestra misión se sitúa aquí. Contribuir al anuncio del Evangelio. Hacerlo, además, en un territorio singular, que es el desarrollo de las capacidades de los alumnos y alumnas que se os encomiendan. El anuncio del Evangelio para que se ponga en relación la gracia de Dios con la razón, con la voluntad, con el afecto de estos niños y niñas, chicos y chicas, cuyo crecimiento acompañáis. Una actitud, la del anuncio del Evangelio, que está sostenida por un testimonio. Es el testimonio que da el propio Pablo, como menor de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol, pero que por la gracia de Dios es lo que es y lo testimonia con su propia vida. Es un anuncio de la palabra que se pone en relación con la realidad de las personas y de sus circunstancias para poder ofrecer una nueva mirada. Una mirada distinta de la habitual, como ocurre en el relato del Evangelio, en el que, ante un hecho, una mujer que se acerca a Jesús y que le unge los pies, se produce un conflicto de miradas. La mirada del fariseo, en cuya casa se produce este hecho, Simón, y la mirada de Jesús. En realidad, la tarea educativa, entre otras cosas, consiste en ayudar a mirar la realidad, a mirarla y acogerla, a mirarla e interpretarla, a mirarla y dejar que hable, a mirarla y escuchando la realidad y sus voces, poder ofrecer un coloquio, un diálogo con el Evangelio. Es decir, con la presencia del misterio innombrable que tiene nombre Jesús. Con la presencia que tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Sí, una mirada a la realidad que también tiene la capacidad de transformar el afecto, la manera como la realidad, las personas, las cosas, los bienes, los honores, nos afectan. Y sabemos que la relación afectiva con lo real es una relación herida. Una relación herida que impide una relación sana, que a veces provoca relaciones posesivas, que a veces provoca conflictos, dificultades, que están también en el aula, que están en las relaciones de los claustros, que están en la vida de las familias. Por eso, el anuncio del Evangelio tiene una entraña que estaba en lo que Pablo testifica y en lo que esta mujer experimenta. el perdón, la misericordia, la sanación de la herida, para poder así hacer el camino de la existencia con paz, con la paz que ofrece la presencia del Señor. La antífona de la Aleluya nos ha dicho hoy venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Pongamos ya delante en este momento inicial del curso los cansancios y los agobios para que el Señor también tenga la capacidad de transformarlos como transforma el pan y el vino. Y así podamos desde el encuentro con el Señor disponer nuestro corazón para ser enviados en nombre de la Iglesia, para tener una presencia en la escuela y en esa presencia poder anunciar el Evangelio que despierta la razón y la ensancha, que sana el afecto y el entusiasmo y le llena de deseo y que compromete la voluntad porque también la actividad de los alumnos es un trabajo. Es un trabajo la acción de los profesores, un trabajo a través del cual nos santificamos, pero también la actividad de los alumnos es un trabajo y es bueno que esto lo aprendan, lo desarrollen y lo ejerciten para que desarrollando razón, afecto y voluntad su camino educativo favorezca a su desarrollo humano integral. Y me han dado respuestas pero no sé qué hacer He prometido seguirte sin entender Y hay un hijo y otro que me hace a mí Y aunque sea sin sentirte me buscaré vamos a hacer esta oración ofreciendo al Señor todas las acciones y trabajos de este curso que Él los bendiga. Todos. Padre que estás en el cielo para que tu Hijo Jesucristo abríe en nosotros la esperanza abre nuestros corazones a tu Espíritu Santo para que afectamos el trabajo de este curso con caridad para la vida de tu Reino. Con tu gracia a su vida y a su vida y a su vida hasta el principio de los alumnos y a su vida de sus institutos para que el mundo de la humanidad se esperamos en la tierra y nos hicieron los dos cuando nos hicieras las puertas de la mano y nos hicieras para que se hiciera tu odio. Me no no a nosotros que vivimos de esta nada oremos. oremos después de haber tomado parte en la mesa de la unidad y de la caridad invocamos Señor tu misericordia para obtener por los trabajos que nos has encomendado el sustento de la vida diaria y animosos la construcción de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Sois enviados en la comunión de la Trinidad Santa enviados a dar testimonio de que Dios es Padre y nosotros hijos y hermanos enviados a dar testimonio de que Jesús es el Señor que nos salva del pecado y de la muerte que nos hermana congregándonos en su mismo cuerpo a dar testimonio del Espíritu Santo que ilumina y disipa las tinieblas que recrea e inaugura de manera permanente una nueva creación que nos llena de esperanza el Señor esté con vosotros bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!